Rosario, buenos días, Rosario, buenos días, compañeros. Hoy va a ser una porción para el Día del Perú. Somos libres, somos libres. Ingen hermosos del Perú. Que cuentan nuestra gloria, nuestra gloria del Perú. Ingos fuertes y valientes. Hombres grandes y eternos. Que echaron y murieron para rolarles libertad. Somos libres, somos libres. Y estamos todos juntos. ¡Que vive el Perú!